Tomadas estuvieron las oficinas de Junaeb y Conadi en Temuco durante parte de la mañana de este jueves. Ello debido a una medida de presión calificada como pacífica de los estudiantes de los hogares Mapuche administrados por Junaeb, motivada por una serie de mejoras que demandan sean realizadas. El objetivo de esta toma es pacífico. Primero, pacífico. Nosotros lo que buscamos es un diálogo con el director Don Ignacio Malich, una mesa de trabajo en adelante con Don Ignacio Malich. No buscamos hacer destrozos ni desmanes por ningún motivo dentro o fuera del recinto donde estamos presentes hoy. Por la grande necesidad que hay en distintas partes de los hogares de la Ucanía, cosas básicas que nosotros necesitamos que nos solucionen y hemos esperado más de cuatro, casi cinco años. La toma de las instalaciones fue durante todo su desarrollo pacífica, no registrándose ningún tipo de destrozos en el interior de las oficinas y manteniendo en todo momento un diálogo con carabineros, que con fuerzas especiales, carros lanzaaguas y gases, se encontraba presto a desalojar de ser necesario. Se hicieron los intentos, coordinamos, están dando una solución para la próxima semana tener una reunión, pero tienen que salir de acá. Claro, pero Don Miguel, lo que nosotros queremos ahora, entendemos lo que usted plantea, porque nosotros queremos ahora que venga alguien de ellos a informarnos nosotros personalmente. Eso es lo que necesitamos ahora. Entendimos lo que usted está recibiendo orden, ¿cierto? Pero ahora nosotros necesitamos una persona de allá, que venga personalmente acá. Tras algunos instantes de tensión ante un posible desalojo, fueron abandonadas voluntariamente ambas oficinas, con el compromiso adquirido de reunirse con el director nacional de CONADI, Ignacio Malich, durante la presente jornada. Un poco de incertidumbre, de que esto se podría llevar a una situación de violencia. No ocurrió así, accedió Don Ignacio Malich, que habló con Don Alejandro, así que solucionó este problema. Muchas gracias. Sí, hoy día. En tanto, el director nacional de Junaev, presente en la capital regional, se refirió a la toma de las oficinas, asegurando que los canales de diálogo siempre han estado y estarán abiertos para solucionar los problemas. Valoramos que los estudiantes hayan abandonado la oficina y hayan retomado el acuerdo que tenemos de discutir los petitorios que tienen de temas particulares regionales en una mesa que creemos que es el camino. El camino del diálogo, la violencia y las tomas de la oficina, generalmente no conducen a ningún avance. Las mesas, a través del baño, han demostrado que son la forma de trabajar. Siempre el diálogo está abierto. Nosotros tenemos una mesa permanente, nosotros siempre conversamos con los dirigentes y vamos resolviendo poco a poco aquellos requerimientos que ellos hacen para un mejor funcionamiento del hogar. Una toma que culminó sin incidentes y con una promesa de reunión con el director nacional de Conadi para la presente jornada. Cita que desde el Departamento de Comunicaciones confirmaron, aunque en una fecha por definir.